Bueno, qué gusto tenerte acá para conversar, para conocernos más que nada también. Recuerdo que la primera vez que te vi fue en el concierto de Ako. Sí, me acuerdo. Sí vi ese review que hiciste de todo el concierto. Estabas con un cabello largo ahí. Sí, estaba todo peluco, en modo hippie. Regalaste bates también, me acuerdo. Sí, también. Esa era la temática, creo, ¿no? El tema de batazo. Pero en realidad teníamos ahí ganja porque sí. Y nada, le dije, oye, ¿qué fue? Vamos a hacer algo diferente, pe. Sí, mi causa que le encanta. Ya, causa, vamos a tirar bates. Y sí, ahí también vi el shrek que pusiste justo como un meme al costado. Siempre loco, hermano. ¿Desde cuánto fumas? Pero así, parejo, parejo, creo que es... Aquí la probaste y luego como que dijiste, ah, ya, así es. Porque primero pruebas tipo de mono, a ver qué está, y luego como que recién... Ah, ya, esta manihuana... Probar desde 13 años, pe. Pero de ahí, ya cuando comienzo así, creo que como a los 21, 22, por ahí, pues ya como que fluye y... Y dejo los cigarros. El tabaco ya no consumo. Pero sí, a veces un batecito al día o medio bate, unos hitsitos. Para carisma, más que nada, pues. Para relajar. Claro. Para bajar almuerzo. Yo también, hermano, por ejemplo, cuando empecé a consumir hierba, dejé el cigarro y luego probé y me dio asco, hermano. Esa es la que te hace, pe. Y dije, esta guapa me está haciendo daño en mi cuerpo, digo. Alquitrán, petróleo, no sé qué más tiene esa vaina, nicotina, puta. No es solo tabaco, pe. Tal cual, pues. Al menos fumar hierba me hizo dejar el tabaco, pe. Bueno, la primera vez que te escuché, hermano, que después hice memoria, fue en sencillo, hermano. Hace años, weón, cuando yo, en mi vacilón, era con mis causas, tomar, embriagarnos y una temporada que nos terminaron a todos, hermano. Todas las locas con las que salíamos, nos terminaron, weón. La bandita soltera de nuevo. Soltera y sufriendo, weón, a la firme. O sea, estábamos de rompe los tonos y luego trinamos nosotros, mamá, y ya, weón, full hip hop. Ese es plan cuatro de la mañana, ya cuando todos comienzan a hablar de su vida ahí sentados. Trabajamos cuatro de la mañana y lo que hacíamos es cantar las canciones, hermano. Y sonaba esa con el intro de Lisa Asu, me cagabas, hermano. De la nada. Era muy fuerte en ese entonces, chocante, para que llegue ese momento. ¿Cómo fue esa canción, hermano? Cuéntame. Ese disco salió en 2016 y creo que el feeling, el mood en el que has estado ha sido el mismo en el que yo lo he escrito, bro. Entonces es como que también había finalizado una relación, estaba todo sad, pero trataba de que no se reflejara tanto en la música, sino de que, como tenderme la mano a mí mismo, ¿entiendes? Como decir, oh, loco, no es para tanto, no te mates, pero ven para acá. Y nada, o sea, comencé a escribir sencillo, lo había calzado en otro beat, pero no me gustó cómo quedaba, porque sonaba, no, no sonaba, pero no sonaba como estaba sonando ahora. Entonces ya, pues mi causa del 3R es, me había dejado todo el estudio, o sea, todo su estudio es un melodía. Y me dijo, toma, vas a encargarte tú. Así como que, men, pero la magia eres tú. Estos son juguetes, nada más, pero al final el artesano, el que hace todos los cortes, toda esa vaina, eres tú. Y me dice, no, 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 tú vas a aprender a grabar y tú vas a aprender a masterizar y tú vas a ser el que tenga el estudio a tu cargo. Y yo así como que, pero no tengo compu. Te dejo mi compu, te dejo el micro, todo, todo, absolutamente. Que a la haraco. Sí, no, suena a la haraco, pero en realidad lo que me estaba haciendo a mí es darme una responsabilidad cuando yo no tenía, yo era libre, pero hermano. Entonces comenzaba la gente a bajar al estudio, ya, yo ya estaba soltero y todo. Y grababan, este, yo los producía, todos aparecían, todos, absolutamente. Bueno, no todos, vamos a decir que un 90% de las personas que bajaban aparecían con un trago. Ya, pues, hermano, yo paraba en el estudio todo el día y era como que se iba uno, venía otro. Se iba uno, venía otro, puta, ya, pues. Siempre rompe. Sí, pero así la responsabilidad te hizo como que aprender, ¿me entiendes? Saber de todo. No, en realidad, él fue el que me enseñó, o sea, cada cierto tiempo bajaba al estudio y le decía, ya, mira, he grabado estas vainas, ¿qué hago, hermano? Ya, mira, chambeas acá, ecualizas acá, usas este reverb, le metes este delay, puedes este compresor de voz, todas las vainas, todo eso me mostró, pues. Y con sencillo, cuando ya tenía yo el estudio solo, puta, me levantaba, no sé, plan 11 de la mañana, y directo, pues, a la computadora, era de la cama a la computadora y a grabar. Y el beat con el que termino calzándole sencillo es uno de los beats que mi causa 3R había dejado ya, creo que me había dejado como 30 beats así de la nada que producía en la chamba. Como tenía tiempo, era como que, ah, ya, como la huevas. Y dejó todo eso en la computadora y yo iba pulseando, pulseando, pulseando. El beat número 13 es más el que saco con clap de 21 gramos por un fallo. Entonces ya, y lo locaso fue de que, sencillo, creo que fue el beat número 1, si no me equivoco. El primero que pulseo y el primero que le calza y el primero que grabo también ahí. Y ya, pues, como estaba todo destruido, puta. Ni siquiera traté de entonar ni de cantar, solamente fue hablarlo, soltarlo, porque... Un desahogo. Sí, porque si no, esa vaina, no sé, loco, yo pienso de que se va, se podría haber terminado transformando en un tumor o algo, no sé, somatizarlo en el cuerpo tanto que no quiera soltarlo. Y gracias a la música y gracias a los temas, yo siento de que sigo bien, pues. ¿Y cómo se te ocurrió el intro? Ah, porque sí, soy fanático de los Simpsons. Me encanta, hermano. Creo que, no me he visto aún las últimas temporadas, pero creo que hasta las 22 sí la he visto así, de corrido. Y, no sé, me pareció fuerte lo que dijo... Muy fuerte, hermano. O sea, sí, con detalles nada más, tú lo puedes pensar. Y dije, ya, ahora. Parece, y suena tan sencillo como lo bota. Y eso es lo que me encanta de los Simpsons. A veces te mandan unas frases bien fuertes, pero con humor y todo, pues. Y luego ya, cuando dice, debe ser triste estar solo en el mundo. Bueno, siempre he tenido mi música. Y yo, ¡pah! Mierda. Ahí mismo, causa de Chapé nomás, dije. No, si no, se me va a olvidar. Chapé, eso lo grabé con mi Fono, creo, inclusive. No, no, no. Lo descargué el capítulo, luego lo convertí en a tube catcher. Y luego para el tema, pues. Buscar el fragmento exacto. Bueno, esos temas eran del parte... Con mi batería teníamos un momento que estábamos todos borrachos, que era la hora sin polo, mano. Que en verano, no sé, todo el mundo terminaba sin polo cantando. Pero cantando así como si tú fueras el cantante, pues. Así, darlo todo, ¿ves? Y de la nada, un día quedamos... Oye, yo estamos tomando ayer sin polos todos borrachos, ¿ah? La hora sin polo, peo, weón. A la vida, la hora sin polo. Ya, de vez en cuando ya la gente cuando estaba destruida, se metía sin polo y a cantar la canción, peo, weón. Como debe ser, hermano, con toda la pasión del mundo ahí. Pero qué, se la... A la firme también, peo. Sí existe la hora sin polo, pero no me había puesto a pensar eso. Porque sí, hermano, llega esa hora donde tú ya estás ahí completamente ebrio o subidón con lo que sea que estés. Y te crees el artista, peo, y le metes con todo el flow. Porque sí, porque lo sientes, peo. Y eso es bonito sentir la letra así. Más que nada porque compartes el sentimiento también cuando lo identificas con la letra. A la firme, peo. Tanto que ya no sabes si la canción te... Tú estás escuchando la canción o la canción te está escuchando a ti, más bien, en casa. Esa es, peo, hermano. Qué locazo. Yo de chivolo. ¿Cuánto habrá tenido? 16, 17 años. 16 años, 16, 17 años. Claro. Escuchando esa nota. Sin pensar que iba a ser rota, lo que iba a estar caído por todo contigo. Qué locazo. Así como da las vueltas a la vida. Y bueno, cuéntame, ¿cómo empezaste tú en la música? En la música, a hacerla... Cuando tú dices, uy, acá arranque, este momento fue en que yo inicié. Yo creo que en el 2010, ya cuando me lo tomo en serio. Exactamente un 10 de octubre. Porque me acuerdo que era 10 del 10 del 10. Octubre es el 10, ¿no? O estoy mal. Ya, entonces sí, tiene sentido. Y nada, o sea, yo anteriormente ya había hecho música, pero no tenía nada consistente. Pero era un... Quería rimar nada más, peloco. Y rimas hace cualquiera, pero algo con contenido. Este, espesar la sopa. Esa vaina sí tarda tiempo. Entonces como que me guardé un par de años. Este, chapé literatura clásica. Chapé psicología. Filosofía. Y todo lo que la duni me daba, pues, en material así. Pero lo de literatura no me gustaban los resúmenes. Así que siempre buscaba los libros y me los terminaba, ¿qué? Tres días, cuatro días. O sea, así durmiendo casi nada. O durmiendo muy poco y comiendo a mis horas. Porque siempre aparecía mi viejita tocándome la puerta diciendo, ¡Ay, ya! Es desayuno, pum, desayunar. Este, almuerzo, pa, almorzar. Cena, cenar. Porque después me dice, no, no, no. El estudio también te vuelve loco. Me dice, si no, no comes, no, no te alimentas bien. Y a mí que me sirve un loco acá, pues, me dice, más todavía. Y ya, pues, porque ya sabía que me quería dedicar a la música. Entonces, es ahí donde comienzo a armar todo prácticamente, a nutrirme, a aprender historia, todo, todo lo que tenga que ver o todo lo que quiero tratar. Al menos todo lo que me interesaba. Y en el 2010, en una movida de Lurín, alucina, mi causa ASMR, un saludo para ti, batería, acá, siempre. Me pone, pues, me dice, ¡Ay, qué fue, Nero! ¿Vas a querer rapear? Porque yo ya me había desaparecido de todos los flyers, mano, como Carter. Y ya no quería aparecer porque sentía de que lo que hacía no tenía sentido. Pues, no había... No estaba haciendo algo trascendente en mi mente, al menos. Quizás de repente para otra persona sí, pero para mí no era lo que yo quería. Entonces, me dijo, ¿Qué fue? ¿Te pongo en el flyer? Ya, mano, pongo en el flyer. Mi causa, este, no importa quién esté en el beat. Me había pasado justo un beat de... De jazz, el que suena. Ser viviente, es el primer tema que rapeo. Y luego me sacó el de veladas. Pero ahí en Lurín, como tenía solo un tema, suelto ser viviente. Y ya lo había escrito todo. Me gustó, cómo quedó. Llegamos y desde ahí, en adelante, ya no paramos ya. ¿Qué viste en ese show que dijiste, acá es? Creo que me sentí bien. Por primera vez, después de mucho tiempo, me sentí bien con lo que había hecho. Con lo que había brindado al público. Y más que nada, siento de que había botado punchlines, hermano. Y era como que la gente escuchaba y era como que... Oh, Yara, está diciendo algo que... Me identifico con las rimas de este cabrón. Ha dicho algo que al menos me ha movido la cabeza. Lo cual no ocurría con los temas que tenía antes. Porque era como que... Aplaudían por compromiso. Y si bien los aplausos son adictivos, es más adictivo cuando te los dan por algo que tú crees que sí te mereces. Entonces, es como que yo... Ahí vi la mirada de alguien que me dijo, cabrón, hay algo acá. Quizás no me lo dijo directamente, pero yo sentí eso y a partir de ahí ya no paramos. ¿Cómo era la movida en ese entonces, hermano? Ah, su... ¿Cómo era, pero hermano? Mi causa, justo ese evento, lo había chambeado con la Muni. Entonces, la gente se movía así. Se movía tanto independientemente como con la municipalidad o en espacios públicos. Cuando era espacios públicos, acababa temprano. Diez de la noche, diez y media máximo, ya te apagan la luz. Por eso tenía que comenzar desde mediodía o desde plan cinco de la tarde. Cuando lo hacías independiente, ya hasta donde dure tu cuerpo, hasta donde el local te lo permita también, o hasta donde estén llenos todavía, pues, ¿no? Supongo, porque creo que antes era como que... O no sé si de repente yo lo observaba de esa manera, pero más se dedicaban a hacer música que a recontra cagarla. Ya creo que recontra cagarla al final, pues, ¿no? Ya cuando ya están poniendo música X, pues, de raperos, de raperas, ya no hay gente en el escenario. Entonces, ya como que es el after. Pero antes sí era como que todos enfocados al hueón que esté en el escenario y darle toda la energía como que, men, estamos acá, he escuchado esa rima y ya, pues. Y a veces, no sé, me pasaba a mí de que el en sí no me transmitía nada, pero el beat, hermano, el beat. No sé cómo hacía yo, pero creo que en mi mente le bajaba la voz al man y le escuchaba el beat y yo la vivía. Yo estaba así siempre. Y cuando se combinaban los dos, fuck, era hermoso, loco. Y estar rodeado de toda esa misma energía ahí. Sí, ha sido un ritual. He crecido bastante bonito con esa gente. Porque ahora también, pues, tanto como profesionalmente como de edad, pues ya también hemos crecido todos, creo. Y uno recuerda también el trabajo que vienes haciendo hace años y es como que te motiva, ¿no? Como que ves dónde estabas antes y tú estás ahora. Es raro, pero no volteo mucho a ver atrás así. O sea, a veces... ¿Recuerdas como que dices hoy ahora? Claro, eso sí. Es bonito cuando dices, pa, o sea, recuerdas los conciertos antes y recuerdas qué carajos está ocurriendo ahora. Y ahora dices, damn. Pero normalmente no es como que viva mucho mi pasado desde que leí una frase que decía que aquel que sigue glorificando su pasado es porque aún no ha hecho... Porque no ha estado haciendo algo trascendente en el ahora. Por eso se sigue enfocando en ese momento. Entonces dije, cierto, ¿qué haces echándote flores por un concierto que fue hace un año o hace dos años? Diciendo, no, sí, que ese ha sido el mejor concierto que hemos dado en mi vida y toda la vaina, pero, bro, han pasado dos años. O sea, yo creo que siempre es levelear en esto. Tal cual. Yo recuerdo, yo vi un anime que se llamaba Haikyuu y hay un equipo que decía, su lema era no necesitamos recuerdos. Porque tienes que estar enfocado en el presente y de ahí pa'lante, ¿me entiendes? Exacto, hermano. Más que nada por eso. Es como que te entiendo también esa nota. Bueno, cuéntame, ¿cuáles han sido tus lecturas favoritas? Ya que has leído bastante. Lecturas favoritas. Hay un cuento exactamente que recuerdo con bastante amor, que es de Cortázar. Que el man, o sea, lo... Creo que es la historia de una enfermera con un paciente y con el doctor y creo que algo así. No recuerdo exactamente la historia, pero me gusta tanto porque el brother lo escribe sin... Los diálogos los escribe sin rayitas. O sea, no los lees así, sino los lees de largo. Y entonces en tu mente tú ya te vas haciendo... Ah, esto lo ha dicho el doctor, esto lo ha dicho la enfermera, esto lo ha dicho el paciente. Pero luego uno te lo separa. Y es como que tú mismo tienes que armarte el cuento en la cabeza. Y es uno de mis cuentos favoritos. Pero así, si hablamos del libro, lectura que me destapó el cerebro, El túnel, de Ernesto Sábato. Cuenta la historia de un pintor llamado Juan Pablo Castel, que asesina a una mujer llamada María Iribarne por el simple hecho de que ésta lo podía comprender. La única... Sí, yo también quedé con la misma cara, hermano. Nada más. Ahí se los dejo. Léanlo si les gusta. Que entiendan el contexto, porque ya con esa premisa ya sí te da ganas de buscarlo. Dice que qué fue, pero sí, hermano. O sea, fue la única mujer que lo pudo entender. Y el loco escribe eso desde la cárcel. O sea, ya así, narrando su historia, desde la perspectiva del pintor. Qué excelente, hermano. De hecho, leerla bastante también te sirve para tener más recursos. Sí, de hecho que sí, y es más. Pero ¿cómo adoptaste la manía de leer? Porque, por ejemplo, a la gente normalmente no le gusta leer, hermano, así bastante, sinceramente. Creo que comencé con libros básicos. O sea, no es el hecho de que quiero comenzar a leer y voy a comenzar por un libro súper trascendente, como yo quise hacerlo también con Rayuela de Cortázar. Hermano, ese level estaba... El cabrón ni siquiera te hablaba de Beethoven, sino te hablaba de... No, no te hablaba de Mozart, sino de Wolfgang Amadeus. ¿Quién, chuche, Wolfgang Amadeus? Decía yo, causa. Pero ya, una vez que ya tienes un poco de cultura general, como algo para saber que ese hombre se llamaba Wolfgang Amadeus Mozart, ¡Ah, ya, pepá! Porque te hablaba de jazzistas, te hablaba de escritores, pintores, todo en ese libro. Y yo, puta, paraba un rato mi fono, Google, y no se disfruta eso. Pero el libro que sí me enganchó por primera vez así, y estaba en el plan lector, que nunca toqué, pero que toqué después de irme al colegio, porque a mí no me dice nadie quién hacer las cosas, y me daba cólera cuando me decían, tienes que leer, ¿por qué, pep? Fue El Principito. Es un libro súper básico, chiquito nomás. Y trata de una historia de un men que es como que tipo un alienígena, podría decir, porque vive en otro planeta. Pero ya, pues básicamente desde ahí, y luego chapeé uno de Coelho, que creo que era el alquimista. Oh, esa también buena, esa me hicieron leer en el colegio también. Ya, pues. Me obligaron. Entonces, el hecho es que tú tienes que cultivar el hábito de la lectura leyendo cosas que te interesen, así sean, así las redes, porque son mis mierdas los de las redes, no sé si en realidad quieren cultivar la lectura o solo hacerle bullying a la gente por lo que escogen leer. Si te gusta Crepúsculo, si te gusta, no sé, hermano, cualquier libro que a ti te guste, léelo. Y ya luego, poco a poco, te vas a dar cuenta cómo cultivas ese hábito de la lectura, pues porque he leído que actualmente el ser humano está teniendo solamente 20 segundos de atención en algo, pero, hermano, por las redes sociales, por los Reels, TikTok, todo eso. Es así, es como que te tienen 5 segundos, pa, 8 segundos, pa. En cambio, en un libro vas a tener que meterte ahí, no sé, pero, hermano, una hora, media hora, 20 minutos al menos, pero hazlo de poquito en poco, no trates de ser Borges, pa, desde el comienzo, que si aún sí se devoraba todos los libros, pa. Tienes que ir a tu ritmo, pero que te salga como tú quieres. Qué excelente, hermano, que incentiven a la lectura, porque eso se ha perdido bastante. Yo, por ejemplo, a mí no me gustaba leer, porque me obligaban también a hacer el plan lector, porque dicho, chavalero, no quiero, prefiero escoger algo. Hasta que una profesora dijo, ya, tú coge lo que quieras y léelo y me lo presentas. Y había salido, recuerdo, la película de Narnia. Y Narnia... León, la bruja y el ropero. Exacto. Y esa es la 2, porque hay una, que es la 1, que no salió. Desde que es cómo se salen los anillos, cómo se sale el ropero y toda la vaina. Esa vaina la leí, me quedé, weón. Fue el único libro que leí porque quise, sinceramente. Y es como que, para aprender la historia y el contexto, porque la gente que no sabe, hay una historia de Narnia antes de la película, que igual lo cancelaron, porque creo que en las películas les fue mal. ¿En serio? Sí, sí. Hicieron dos más y de ahí como que cancelado. Puta madre. Y eso fue como... Por enterarte del chisme, dices. Por querer saber la historia. Sí, pero hermano, le afirma que sí. De ahí lo que leo, manga. Soy bien otaku, hermano. Está bien. A mí me gusta. He estado viendo... El último manga que me leí fue el de... ¿Cómo se llama? No sé, yo le digo gallino, pero es un gallo que tiene superpoderes. Un gallo, me cagaste, hermano. Rooster, Rooster. Cook Rooster, creo. Ese sabe que lo tengo ahí en mi jato, en un libro todavía, sí, man. Pero es un baje, o sea, tiene superpoderes. Yo lo chapé por la portada, nomás dije un pollo, a ver. Y yo te veo y no, men. Se enfrentaba contra Cayus y toda la vaina. Un gallo, me cagaste, hermano. Sí, y de cómics, The Voice, que he estado leyendo últimamente. Ah, no he visto el libro, pero sí he visto la serie que estaba animado. El Butcher del cómic sí es mucho más hijo de puta. ¿Es más? Más, más, más. Un mierda completo. Por eso es como que había un meme donde ponían un chems, así chiquito, y el musculo asazo, y salía Butcher de The Voice de... Ah, y el otro estaba así. Claro, y el otro estaba así. El del cómic. ¡Pah, la mierda! Es un quemado, pero se los recomiendo también. Está ahí en internet. Todo está en internet. ¿Animes has visto, hermano? Sí. ¿Cuál está más helado? Ah, Jujutsu Kaisen. ¿Cómo se llama? A ver, ¿qué más? Las clásicas, hermano, Dragon Ball, este, Pokémon. Anime, el último que vi fue Jujutsu Kaisen, pero también he estado viendo Doctor Stone, este, con Senku. Doctor Stone es un anime de ciencia, donde te explican todo lo que se puede hacer, supuestamente, en contexto, mi causa revive, no revive, lo congelan a la tierra, pasan años. Lo petrifican. Ajá, lo petrifican, pasan años, y de ahí como que el huevón es tan genio que reconstruye todo, la conciencia, todo lo del avance tecnológico, con su cerebro y con lo que tiene a la mano. A la firme, y te explican cada detalle científico y esa guapa también. Y si es verdad, o sea, porque inclusive los han analizado con científicos de verdad y dice que sí, así es como se hace. Y yo, damn, bro, o sea, hay cosas que sí o sí tienen que escribirse con científicos. Los guionistas tienen que juntarlos con científicos. Como en Futurama. También. Y eso es lo que le digo a la gente que vea anime porque a veces dices, puta, son dibujitos, pero te cuentan una historia y tienen un trasfondo que los japoneses no sé cómo han hecho a la firme para hacer toda esa vaina, lo han pensado demasiado bien. Tratan bastantes temas tipo guerras, racismo, puta, demasiadas cosas. Discriminación. Discriminación. Toda la vaina, sí. Y lo meten con los animes y es como que mierda y eso me abrió la mente también. Y supongo, no sé si será material para chivolos, creo que es para todas las edades, pero obviamente, gente ahí no va a enseñarles chivolos, ¿no? Pero a lo que me refiero es de que, este, te lo hacen digerible. Exacto. Como para que desde niños ya vayan captando esa, todas esas vainas. Y yo aprendí a ser más perseverante y constante en esto por Naruto, pero. También, no puedo negar eso, o sea, yo decía, ya, ni modo, hacer música es mi camino, ninja, dije, de una, en esto le meto. Esa es la actitud. Claro, loco, porque, pues, es, como se dice, lo que te, lo que decía Roglipe, constancia mata talento. Tal cual. Aunque, mano, yo he visto todo Naruto y a Rogli lo caen como personaje horrible, mano. En Boruto. En Naruto también. Sí. Al final como que lo olvidan y es como que Naruto si era el hijo del Hokage y como que si estaba destinado para eso y el trabajo duro lo mandaron a la mierda y lo dejaron del lado a Rogli, se le muere Nei y no hace nada en la guerra. Pero, ¿qué forma más cojuda de Nei y de Moriro? O sea, poniendo jalar a Hinata o se pone enfrente, ¿no? Solo para que se juntan, nada más. Ese fue guionazo, tal cual. Ahí como que mi causa Kishimoto no cerró bien su historia, pienso yo. Ya, mano, retomando, tu vida personal, cuéntame, ahí me han dicho que tú eres bien borracho. Ah, ¿cómo me quito esa fama? Creo que soy un poco festivo. No puedo negarlo, pero, o sea, el tiempo libre que tengo, que ha sido bastante en todo el transcurso de mi vida, porque así lo elegí desde el comienzo, lo he mezclado creando y bebiendo con la gente. pero actualmente ya le he bajado, hermano, de lo que era, del demonio que era al diablillo que soy ahorita, ya es como que bebemos si hay tiempo, porque ahorita, como puedes ver, me preguntaste, inclusive antes de la entrevista si estaba con resaca y te dije que llevo ya como una semana limpio por estar en concentración antes del concierto y todo eso. Entonces, es así como lo estoy viendo. Si hay tiempo, debemos, un rato, todo bien, lo suficiente como para no despertar tan crudo, como para no hacer nada al día siguiente, porque siempre hay algo que hacer al día siguiente y ya he tenido demasiadas resacas que me duran un día y a medida que creces y hacen peores, me dicen. Se hacen peores, al cual, hermano, creces y peor la resaca. Entonces yo digo, men, mañana, a ver, voy a tenerme que ir a hacer esto, 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 esto. Mañana hay entrevista con Rótalo, no puedo cagarlo hoy día. Ya, entonces tengo que estar fresco y prefiero, no beber, hermano, prefiero, no sé, fumar un porrito, este, ver una serie que me dé sueño y dormirme temprano. Pero también hay días donde sí hay, hay diablura, pues, entonces ya. Así como también te destruyes, tienes que tomar tus, tus jugos, tus extractos, tienes que alimentarte bien, tienes que comer a tus horas, tienes que dormir a tus horas también. Seamos francos, hermano, si nadie te cuida, ¿quién te va a cuidar? No, si nadie te cuida, cuídate tú, hermano, si tú no te cuidas, ¿quién te va a cuidar? Entonces, ya, pues, tienes que estar en esas también, es el yin y el yang, este, negrura y, y comer bien, comer bien, alimentarse bien. Creo que... En tu prime, hermano, ¿cuánto eres consumir alcohol? Un día, puta, tomé tanto que ese día me excedí. Un año y medio. Un año y medio, así, parejo, sin descansar un día, me dices. Yo no es testigo. ¿Sin descansar un día? Bueno, un día, pero... Pero, ¿cagarla, cagarla o solo otra? Cagarla, cagarla, hermano, siempre, o sea, tú en mi cajón, en mi tercer cajón de mi, del escritorio, aún lo tengo acá, hermano, como si lo viera, siempre había un ron o un ron y medio. Era el de emergencia, porque ya me había pasado de que me había quedado sin licor a las ocho de la mañana y el señor de la licorería viéndome a esa hora. Es un poco vergonzoso para mí, al menos. O sea, está bien cerebrio, pero no tienen que enterarse los demás, ¿no? Y en esa etapa del 2016 hasta el 2018, tengo todo borroso. Y sí fue un año y medio, más o menos, de todo lo que vi. Es más, la plata de Diálogos y Soliloquios, se me fue pagando alcohol. Todo lo del disco, todo absolutamente, todo era como que ya, vendo dos discos hoy día y ya tengo, para cagarla. Y eso era mi meta. Y es como que, pues, todo ese tiempo, sí me destruí bien. ¿Qué crees que te llevó a tomar tanto? Creo que el tiempo libre, la depresión, y el hecho de que estaba a cargo también de un estudio de grabación. Y, puta, no sé, pues que a veces también bajaban amigos, amigas. Bueno, era un cuartito, ¿qué te digo? ¿Será este tamaño hasta acá? Y ahí estaba el estudio, y ahora entiendo a mi viejita siempre renegando, ¿ves? Porque, o sea, todavía vivía en su casa, per hermano, y era como que tenían que pasar para la cocina, para entrar al cuarto. Y siempre ese cuarto olía a cigarros, a alcohol, a toda esa vaina. Y era como que, te digo, puta, si estaba alegre, si estaba triste, si estaba normal, quería beber, en ese momento. Pero, de ahí es como que ya, todo cansa, per hermano, todo cansa. Tal cual. Yo me acuerdo que, de Chivoro también tomaba bastante, ahora menos, porque, la resaca te choca demasiado, mano. Si la cago un día, al siguiente día estoy hecho basura, y si hago algo, lo hago mal, no lo hago con las ganas que quiero. Un es por él. Pásame algo, para que me salve esa hueá. Agua, agua, puta. Pero yo, de Chivoro, tomaba en mi barrio, había un vino de cinco mangos, mano. Pinta lengua. Su vino de cinco mangos, Salvador, también había una tía Lala, que se llamaba, le decían a tía Lala, que en paz descanse, que vendía pifrú, mano. Cinco lucas, tres litros. ¿Con tu pisco el viejo? Mano, no sé qué era esa vaina, mano, la firme. Que al siguiente día, cagado del estómago, pego. no, con eso, más bien la seguía, moscados, así, era como que ya, vamos nomás, pero sí. ¿Cuál ha sido? ¿Tú qué has tomado ahí como que, qué era lo que metías de Chivolo? Porque tú sabes que uno de Chivolo, por las monedas, más que nada, tu vinito, pa. Lo que era, pe, de propina se armaba ese trago. Exacto. Puta, creo que, a ver, en el colegio fue, este, el 3X, pe, Climax, tu punto G, entonces de la botella plateada, pe. Ya, luego que íbamos creciendo, me hice Forever Alron, y, de ahí, me gustó el pizquito, según íbamos probando, whisky, pero, no sé, hermano, siento, no sé cómo decirlo, quizás sea demasiado fino para mi, mi gusto, o qué será, pero el whisky le siento como que un sabor, como que, como cuando hueles gasolina. ¡Hala bien! Yo no lo siento así, ¿ah? ¿En serio? No sé, qué será, pero, así como que un toquecito, como si le echaran una gotita. No, si es de totos todavía. All times. All times. Bueno, también le metí all times a mí. Dele. No, es que, como digo, hermano, al brindis no le interesa el precio de tu trago, si tienes de trago, para acá, hermano. Lo que hay nomás. Sí, hermano, es como que, ay no, que tu trago me va a causar re saca. Ya, qué chucha, pero vamos a disfrutar este momento acá. Punto. ¿Pero cuál es tu favorito? A mí es el ron. ¿Ahorita? Ahorita, puta, creo que es la chelita, hermano. Es como que, para pasar tranqui, o lo que más consumo ahorita es chelita, pero si me dices así, un favorito, un favorito, creo que pizquito fácil, pisco. El pisco también es exótico. Yo aprendí a tomar pisco cuando estaba trabajando en el banco, cuando en los zonas tomaban pisco siempre. ¿Para atender? Tomaban pisco. Le gustaba tomar, su vacilón era tomar pisco. ¿Mientras trabajaba? Los viernes, tomábamos en la oficina, hermano. Ah, ya, pues, la jefa también le metía, solo por mi jefa, que era en la araca. Y ya, pues, le metíamos ahí todos, pero nos mandaba a comprar, y salíamos con el pisco. Sí, el botija. Claro, más nada. A mí me gusta mezclarlo con calientito, con caliche, no sé si se sabe. Es calientito. Calientito, claro. Y ahí a veces se me jato con hojas de naranja, cascara de maracuyá, emoliente. Me hago un menjunje, su piscacho, y viendo una serie ahí solito, o leyendo, o haciendo un beat. Cuando aprendí a hacer pisco sour, sí fue una mierda, loco. O sea, básicamente dije, ya, un vasito, todo. Dos vasitos, tres vasitos, luego aprendí de cómo hacerlo en la licuadora. Uy, ya, con eso ya está, ya todo. Sí, pero ya, cuando ya iba en mi segunda licuadora, ya decía, no, creo que tengo un problema. Así que ya, le bajé de una, porque si ya, era como que la, si llegas a dos licuadoras por día, no creo que tampoco sea muy saludable. ¿Pero tú solo? Yo solo, pe hermano. Ah, la mierda. Este sí le mete, este sí es ese guerrero, ese. Había resistencia, pe, o sea, bueno, ha sido hace un año, ¿no? Por eso ya también, ya dejé de hacer pisco sour. Sino que tenía, pues hermano, tenía las reservas ya. Decía, qué aburrido estoy, un hito. Mano, cómo ha sido, tú eres de los olivos, ¿verdad? Sí. Cómo ha sido crecer en los olivos, mano, cómo ha sido tu infancia? Puta, bastante bonita, te diré, o sea, con los amigos, chévere, en las calles, en la calle, la infancia, pues, básicamente, mi vieja trabajaba todo el día, y me dejaba todo el día hacer, bueno, yo era todo el día, ¿no? Lo cual salía en las calles, con mi causa Sandro, ahí un saludo, y el perrito negro también, que ya, paz, descanse. Y, nada, hermano, era jugar, era hacer hora, era, no sé, ir en bicicleta, ponerle sus, ¿cómo se llama esta hueva? Botella, para que suene, o globo, para creer que tienes una moto. Puta, su CD en la llanta, en la bicicleta. Para que brille. Claro, hermano, todo eso ha sido mi infancia, la firme, no sé si seremos, si será la última generación, no creo, porque siempre hay gente que se junta a jugar, pero espero que siga habiendo, porque ahora creo que hay infancias más virtuales, pues, ¿no? Porque, yo ya no entiendo, ya, mi causa tiene su hijo, y están ahí viendo Roblox, o, o no sé qué youtubers, y entonces yo estoy así como que, no entiendo nada, bro, y ahí estoy con Michelle, al costado con su chibolo, ahí, y mi causa también, y ahí estamos como que, yo le digo, hey loco, ¿y esto de qué trata este juego, hermano? No, que no sé de qué, ay, ya, salud, a la miércoles. Es que esto es totalmente distinto, porque antes, como no había las redes sociales, tú para juntarte con tu causa, tenías que salir al barrio, y lo veías, pues, y ahí ya jugabas pelota, jugabas escondidas, desarrollabas, pero, preguntarle, ¿quién chucha lo ha visto? ¿Has visto a Sion? Sí, mano, está en la cancha, creo. Ah, está, bueno, ya. O, ¿habiste a Sion? Estaba acá, pero dijo que se iba al internet, ya, mano, al internet, al internet, ay, ¿qué fue? Oh, mano, me falta 15, ya, ahorita salgo, ya, listo, haciendo hora ahí, y así era la vaina. Eso ha cambiado totalmente, ves. Ya, con el fondo en una, nomás te ubican, ¿sabes dónde estás? Pa, ya, ubicación. Me acuerdo que en mi barrio también, en la pista, dos ladrillos, pa, tu cancha, ya está, ya, rodilla para abajo el gol, y más nada. Claro, gol gana, gol gana. Gol gana, yo he aprendido bastante, yo pienso que las nuevas generaciones están perdiendo eso, que es como que el compartir, el vivir ahí en la calle, hermano, pienso que te enseña bastante, yo he aprendido bastante estando ahí en la calle, hermano, jugando pelota con la gente, conociendo a distintas realidades también de cada persona, y es como que saber tratar a todos, ¿no? Claro, y aparte de eso, es como que también las vecinas te sacaban, hasta incluso... las vecinas te decían, oh, ese es tu hijo de su piraña, para tomar, no, no, puta, siempre hubo una vecina chismosa. Yo por eso, puta, no trataba de beber en el barrio, hermano, siempre me iba para otro, o en las movidas también, por allá, lejos, porque si no, o sea, ahí en el barrio donde estoy, me conocen de tranquilo, pues, y mi vieja también ya sabe eso, pero de la puerta para adentro, era la endemoniada, pues, aparte también creo que, la generación actual, tiene una, una ventaja que no ha tenido la, la anterior, que es la de tener, este, como mascota al internet, o sea, como un acompañante al cual le puedes preguntar lo que sea, y te responde, sin juzgarte, sin, sin, sin ponerte peros, ni nada, o sea, tú preguntas algo ahí en Google, y te aparecen, lo cual también lleva a la malinformación, y todas esas vainas, ¿no? Pero, como digo, hermano, envidio infancias, pero no cambiaría la mía por nada, pero la fiesta. Todo el cual, hermano, yo tampoco cambiaría la mía por nada del mundo, aprendí bastante también ahí. Hace Chanticuerpos ahí, jugando con tierra. Jugando con tierra, he conocido a la gente, lo único que, a veces cuando se guerreaban, no podía llegar a mi jato, tenía que esperar que termine el guerreo, para pasar mi jato. Oh, y una vez, se agarraron pandilleros ahí por mi colegio, Pedecueto, este, y yo así como que, chibolito, hermano, chiquitito, y mi vieja asustadísima, porque, todos se agarraban a piedrones, se escuchaban sables en la pista. ¿Velaban guay? ¿No hay con el sable? Sí, hermano, y estábamos así en el colegio, pechos bolita, y mamá así cubriéndome a mí, la mejor mamá del mundo, hermano, y tocó la puerta, y justo abren la ventanita, y nos ven a nosotros, pase señora, pase, nos guardamos adentro, pero afuera se escuchaba como reventaban piedras, luego salí, y ya manchaba de sangre por ahí, aquí en Chucha habrían roto, pero sí. Son cosas que pasaban en el barrio fino. Y ahorita ya están todos guatones, esos manes. Sí, infelizmente eso ha cambiado bastante. Son padres de familia. Solo roban nomás por ahí de vez en cuando, pero ya no hay guerreros, ya no hay ese tipo de cosas. Me contaron también, que tú bajabas a la movida de NN en los olivos. Claro, hermano, ahí fue donde comencé, ahí fue con la batería, a mi causa me había dicho, que el cacique había estado ahí, un viernes antes, o sea, era un mes, todos los viernes, otro mes, nada. Siguiente mes, todos los viernes, y así era como se movía el calendario, la agenda. Yo había ido al tercer viernes, no, mi causa había ido al tercer viernes, y ahí había estado cacique, así que respeto, causa ahí, todo en ese tiempo, lámpara mágica, guerreros plebeyos, el tema que tenía, que tiene todavía con Pedro Mo, puta madre, ahí me vacilaba, entonces dije, habla bien, sí, mano, anda para allá, la muni, ahí ya, pegué, ese viernes pegué, y yo no creía, mano, yo no creía, yo, te soy franco, soy bastante escéptico, me dices algo, yo hasta comprobar de qué es verdad, te creo, y si no, como de lo que dicen violadores del verso, de lo que ves, créete la mitad, y de lo que no ves, no te creas nada, ya, pegué, dije, pa, vamos, de una, llegamos, mi vieja me acompañó todavía, porque decía, no, que no voy a hacer que hayan fumones, que te hagan daño, weas, así, así como que ya, pegué, hazme la tabla, le dije, va a ser en la muni, no creo, llegamos, mano, y chequeé, y ya mi vieja chequeó, y de ahí se quitó, me dice, ah, te dejo acá, ya, fresco, como era por ahí, mano, por ahí estamos, que a cinco minutos caminando a la muni, llegué, caos, y vi toda esa magia, me escuché el ritmo, nada más, con escuchar el ritmo, ya, caos, sentí de que había encontrado mi lugar, y era, en, entre las, entre la movida, no exactamente en los olivos, no, porque movidas hacen en todos lados, pero, ahí, caos, ahí era donde yo pertenecía, sentí esa tranquilidad en ese momento, y escuché, el ritmo, dije, ah, que chucha, a ver, voy a apuntarme, y no, porque ya tenían el micro libre relleno, pues, completo, entonces, yo tuve como que un mes, como era el último viernes ya, del, del mes al que iba, igual, la gente al final se ponía a hacer freestyle, y yo, una ratita de mierda, igual, aún metido con los grandes, y todo, no sé si improvisaba bien o mal, pero rimaba, y así, pa, pa, todos, y toda la gente, oh, ya, que chévere, y el que quería meterse ahí, tenía que ser descarado, porque nada, no era que ahorita, ay, pa, hasta que me calle, o venga otro con otra voz más grave, o venga otro con un mejor coro o algo, me voy a parar, pa, y todo, na, 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 entonces, ya entraba, y cuando tenía mi lugar, me desarrollaba, pues, hasta que ya me cansara, o me callaran también, y así fue, hermano, sí, ahí fue en la munida de los olivos, qué locura, ¿el que así que fue lo primero que escuchaste, o qué escuchaste antes? Primero fue, el primero, primero, creo que, fue Daddy Yankee, pero hermano, en OK TV, con Salud y Vida, no de la movida peruana, de la movida peruana, pero vivía, es un temón de ahí aquí, en OK TV, salía todo, que, 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 saludía, pero de la movida peruana, no, a los que escucho primero son a Rapper School, porque en el locutorio donde posteriormente trabajé, este, mi causa tendía, y, estaba escuchando Turno Tarde, yo, mierda, me gustaron las campanitas, el ritmo, y el street, creo que es el que comienza, entonces dije, damn bro, ¿quién es esos? ¿quién es? ¿quién es? decía, se llama Rapper School, habla bien, ya, ya tenía internet de mi jato en ese tiempo, puta, me pongo a escuchar, y, ala, dije, encontré oro aquí, me pegué, me descargué toda la discografía, todos los temas de YouTube, luego me enteré de que también me podía descargar discos, y, creo que comencé desde Crónicas al Tiempo, Turno Tarde, este, básicamente, después Crónicas al Tiempo, 10 años Edition, creo que hicieron un evento, inclusive, donde Certor pinta la portada, y, luego me enteré de que Rapper School también tenía feats con Pedro Mo, ahí Jalal Mo, también lo escuchaba, y me parece una persona súper letrada, y, que hablaba bastantes cosas, podrían decir, vainas políticas, antisistema, dije, también me vaciló al playlist, este, Callao Cartel, luego, el Cacique por Lámpara Mágica, que sonaba en todas las mototaxis, y en todos los Sony Ericsson's que había en ese tiempo, ya, pero, hermano, entonces, oh, Cacique, pásamelo por Infrarrojo, mano, ya, pa, Infrarrojo, pe, que van a saber ustedes, pero ya, hermano, entonces, ahí, es como que, fueron los primeros que comencé a escuchar, Rapper School, Pedro Mo, Cacique, bueno, Callao Cartel, ¿Quién es más, hermano? Bueno, yo me acuerdo que con Rapper School, cuando empecé a escucharlos también en la movida, fue mi gran amor, que escuché, y luego empecé a buscar, y estaba de moda con la gente, mis causas por ahí, que escuchaban en la movida, era que te ponían, Rapperito de Cartón, y te decían, ya, ¿cuál es esta canción? ¿Qué? ¿Tú piensas que tal de Mambo y Reggae, no? No es, hermano, escucha, escucha, claro, el intro era, los conocedores sabían que era de Rapper School, pero tenía una canción con ese intro, claro, claro, puta madre, es que locura, sí, sí me acuerdo de esos tiempos, men. Bueno, cuéntame, ¿en qué momento explotó tu música, hermano? ¿En qué momento llegó todo para ti? Así de, de que comenzó todo. Las vistas, la gente pidiéndote. Creo que, desde el momento que, de Toddy Rap, HBD, hace un top de, raperos, que no son reconocidos, pero que deberías escuchar, y, de, a partir de ahí, fue como que, comenzaron a llegar más visitas a los ojos de Martín, me contaban las personas de HH Consciente, pues, mi causa onírico, ahí, un saludo, batería, pero quienes grabaron ese videoclip, fue, este, Diego, y Sofía, esos dos me grabaron ese videoclip, y, men, comenzó a subir eso de la nada, yo no, no soy tan, no era tan ácido a redes, como digo, pero, hermano, era como que, yo botaba el track, y, ya no era mi tema, la gente podía hacer lo que quiera con eso, ya no me concentraba en eso, era como que, ya lo había sacado de mi sistema, y estaba en las redes, pero la gente estaba ahí, pegada, pero cuando ocurrió lo de los ojos de Martín, fue como que, ¡pah!, y ahí fue donde comencé a cambiar a Santiago, pues, porque ya sentí de que ya no representaba nada de lo que era Carter, mi causa, inclusive se burló, bueno, no sé si se burló, pero me puso, oh, firme, ¿quieres que te ponga Santiago Insane? Ja, 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 yo, sí, mano, bajé la página de Carter, subí la de Santiago, y, la gente de la movida, sí tuvo, o sea, la movida local, tuvo una buena acogida, si me dijeron, ah, negro, felicitaciones por el tema, está chévere el videoclip, elegante, pa, puta, todo bonito, y luego ya fue cuando, de todo y rap, revienta eso, y, comienzan a subir las vistas, primero de México, que fue donde más pegó, y, yo estoy bastante agradecido con toda la gente de México, porque son una gente muy chévere, muy elegante. Estaba viendo que bastante gente te pide en México. Sí, hermano, allá es todo, y, yo, contentísimo, porque es gente bastante alegre, que, si no te está, si no se está riendo, están diciendo alguna pendejada, como para reírse entre ellos, para alocinarse, así, me hace recordar bastante allá al norte, pues, hermano, piura, chulucanas, tumbes, toda esa batería, así, no sé si será por, no, 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 pero sí, son de puta madre. ¿Por qué? Cuéntame, hermano. Es que estaba teniendo una teoría, porque, supuestamente, si el sol te da, o sea, cuando el sol te da, este, hay unos, unos bastoncitos en los ojos, que no sé, cómo se llaman, pero reciben, y generan serotonina, entonces, yo no sé si, por el hecho de que el sol salga más allá, y que todos, este, siempre tienen esa calidez, y siempre están así de, de, de activados, pero, hermano, porque es raro que yo vea a alguien de caído allá en Piura, loco, si está, que será, pero un rato nomás, pero de, ya, vamos, coches, madre, así, nos alucinamos, jodemos, pero, este, de verlo, verlo, destruido, hecho mierda, sad, difícil, hermano, hasta mi tío, que le dio un derrame, el cabrón, hacía bromas de eso, entonces, ya, no sé si será por eso, pero, descarto esa teoría, porque también en México, la batería es así, y si bien pega el sol, pero también cuando pega el frío, uuuh, hermano, tan cerca de Estados Unidos, y acá Lima, la gris, ya, todos están cagados, por eso dice, le falta sol a la gente, a la firme, por eso paran hateando todo, aunque, también, me meto la teoría de, de, un escultor, que decía que vivimos en un país de mal cogidos, políticos mal cogidos, policías mal cogidos, enfermeras mal cogidas, maestras mal cogidas, entonces, todos de mal humor, a la mierda, ya, quizás, si coges bien también, vas a estar más feliz, es como que te dé el sol, siempre, y has pensado irte para México otra vez? Si, en realidad, nos separaron para una fecha ya en Guadalajara, el 1 de diciembre, vamos a estar ahí junto a grandes artistas, es un festival de tatuajes, bueno, una convención de tatuajes, donde, pues, se van a juntar varios exponentes, van a exponer, creo que como tres días, van a haber concursos de distintas categorías, y van a haber conciertos, donde siempre, bueno, hay un concierto, donde siempre invitan a gente muy buena, en realidad, el año pasado, estuvo el original Juan, y Gabilonia, junto conmigo en la gira, y yo también los acompañé a ese evento, y uff hermano, una calidad brutal, si, vi bastante, bastantes cosas profesionales, lo cual, me gustó bastante, o sea, es chévere, cuando la gente ya se toma esto en serio, como un verdadero trabajo, algo que sí, esperas un fruto, y una calidad, porque el público lo está esperando, ¿cuáles han sido las canciones que más ha reaccionado a la gente allá en México? Primero fue Los ojos de Martín, de ahí Guárdame una sonrisa, este, Rumbo a la nada, ¿qué más? Kurama, Batazo, siempre están pendientes de nosotros en realidad, o sea, siempre votamos algo, y sí reaccionan, es como que sí, siempre hay ese support de ellos. Son canciones que nos van a faltar en el concierto, ya saben, así que, coméntenlo, y hablando de conciertos, el 20 de julio, se viene el concierto de Santiago Insane, todos están invitados, mano, cuéntame, ¿cómo se dará todo? ¿Dónde va a ser? ¿Dónde pueden agarrar sus entradas? Pues, va a ser a dos cuadras de Plaza San Martín, bajas, Quirón Cayoma, 828, bajas, hay un tambo a la izquierda, sigues bajando, hay un Oxxo en la esquina, doblas para la izquierda, imposible perderte, y pues, nada, le estamos preparando ahorita todo de una manera bastante pro con Pacha Rec, que se está encargando de sonido, iluminación, staff, o sea, prácticamente están top, top con todo esto. Agradecer a Pacha Rec, que nos da las instalaciones el día de hoy también, estamos en el estudio. A la firme, son unos cracks, y, ¿qué más? Ah, pues, nada, ahorita estamos ensayando, si no es diario, interdiario, con las personas que van a estar ahí, que es Rushade, Claven el micrófono, Neblina Rancia, DJ Nash, también se están cuadrando ensayos, y, a la firme, yo creo que va a ser el mejor show que vamos a dar hasta el momento, como debe ser siempre, hermano, siempre, el último, lo último en los que estás trabajando, debe superar la calidad de lo que hiciste antes. Así que ya saben, gente, 20 de julio, no comprar o no adquirir su entrada sería un error a la firme, se lo van a perder, va a estar buenísimo. Tanto que mi causa no ha tomado una semana, ya con eso te digo todo. Estamos en concentración, full, ahorita haciendo ejercicio, saliendo a trotar, ensayando, meditando, top. Y luego a cagarla. Y luego a cagarla, pero ese es en el after, pema. Ahí sí ya toca, pe. Nos lo merecemos, nos lo hemos ganado. Dele, dele. Ya se chambeó, ahora se relaja. Ahí da gusto celebrar, puede trabajar, siempre da más gusto. Porque si no, ya estás vendiendo la piel del oso antes de cazarlo, así que por las puras, pema, no dices, no, que ya estamos listos, ya, si te confías mucho, ganseas. Tal cual. Que me ha pasado. Al final, ¿cuál es lo que quieres lograr, hermano, con tu música? Yo, Leyenda Viva. Eso es todo, hermano. Sí, nada más, y ya creo que después de eso, ya me sentaré un rato, así como Thanos, una vez que ya. A ver, un mundo agradecido. Nada más. Pero sí, humildemente. Bien, hermano, hay que meterle el playlist de Santiago Insémpe. ¿El de hoy? Le metes, yo te voy a decir cuáles son las canciones, y tú vas a decirme cuáles escuchas. La primera es, ¿qué canciones estás pegado actualmente? La que más estás escuchando ahora. Ahorita, creo que sería Plutón, con De La Osa y Ragio, que son Space Hammurabi, en españoles. Muy buenos. Ya, la siguiente es, canciones para tonear, hermano. Canciones para tonear. Que te empilas, dices, uy, con esta estoy de rompe siempre. Hay una de Néctar, botellita de rom. Ah, pero de rap, dices. De la que quieras, en realidad. botellita de rompe de Néctar, sí, la guitarrita, no me comienzo, ya. Nacé de... No, le estoy escuchando estos días, hermano, sí. Le dejaba ese playlist ahí. Ya, la siguiente es, ¿tu álbum favorito? Mi álbum favorito. Creo que, fácil podría ser, Guía para la Acción, de Cancerbero. Ah, buena esa. Sí. ¿Y tu canción favorita, tuya? ¿Mía, de mí o...? ¿Mía, de mí? Ah, ya. Creo que Cosmonauta. Esa vaina fue un salvavidas justo cuando ya no veía luz, entonces fue como que... Cada vez que estoy igual, la escucho y... Me dice, no seas puta, levántate, weón. Y ya. Y es lo único que necesito a veces. Qué excelente. De hecho, la siguiente es canción que escuchas cuando estás triste. Dirías que es esa también. Pero, ¿triste con ganas de estar bien o triste con ganas de irme? Triste con... La dos, la dos. Porque hay veces que estás triste y dices, ya, me voy a ir más a la mierda y voy a poner esto para cagarme. Y sí suele pasar. Este, Héctor Lavó, eh, ¿cómo se llama? ¿Es Pensando en ti? No. Una de Héctor Lavó que dice, tú tienes una forma de querer un poco extraña. Puta madre. Ah, la se me ha ido, mano, todo mal, la vez se me fue. Sí, no, tú la sacas. Sí, sí, sí. Por eso debo alejarme de ti. Ya, comenten ahí. Yo sé que vas a continuar y no lo puedo soportar. Has de vivir tu vida, pero a mí me da igual. Puta, ya, man, me hagan ganas de clorear con esa canción. Ya, tu artista favorito, hermano, de todos los tiempos. De todos los tiempos. Músico. Sí, sí. Hendrix o rapero. ¿En general? En general, puta, es que son preguntas bastante trascendentales, hermano, así, así. ¿Quién podría ser, pe favorito? Puta, ya, Pemacuco Gallardo, Pemano, sea la firme. Va. Me creció en el norte y puta, las cumbias están, corren por mi sangre, pero hermano, me han hecho dormir en sillitas, juntas con, tapándome con una casaca. Escuchando todo es igual dormidas. Así la conviento de mi vida, cauce. Mi vida, alma y corazón, así entraron las cumbias. Así que sí, mano, Macuco, forever. Aunque ya, paz, descanse. Y la última es canción que escuchas y quizás la gente no piensa que escuchas este tipo de canciones. ¿Qué, Pemano? No sé, este, chicha, Pemán, este, la de, ¿cómo se llama? Amor de arena, Pem. Mi caso de borracho neto, yo creo que la gente sí piensa que escucha eso. Me cagas con eso. A Yape, este, no sé, quizás Miles Davis, aunque sí también, ¿no? Con jazz. Creo que he acostumbrado tanto a la gente a no esperarse lo, no esperarse lo normal de mí que ya se esperan todo quizás. Pero de que no sepan que escucha ahí. Música clásica, hermano, a veces para entrenar. También hay un playlist en, en YouTube que se llama Música clásica para entrenar y full, este, te ponen todos en alegro. Violines, ¿cómo se llaman esto? Vas con trabajos, así sinfónicas completas, pero para entrenar, hermano. Me cagaste, música clásica para entrenar. Te lo juro, y ponen a Mozart así cargando pesa, con un cuerpazo. Qué loca. La imagen es esa, te lo juro. Excelente, buen dato acá, Comineto Santiago Insane, que le araco. Elegante, bro. Mano, de puta madre la conversa, tú puedes preguntarme lo que quieras también, tú sabes. Nos hemos conocido el día de hoy. Ah, me toca, me toca, entonces. Este, ¿cuál ha sido la entrevista más extraña que has hecho? Extraña. O que tú digas así, que te sacó de lo común, o te voló el techo. Me voló el techo, creo que de la gueto, mano, porque no me lo esperaba, llegara de la gueto. Yo dije, ya, hermano, este uno lo escuchó de Chivolo, he perreado con sus canciones, jamás en mi vida hubiera pensado conocerlo, y estaba nervioso, mano. Ah, su madre. Y estaba como, huevón, es de la gueto, y estaba en el callao, y había un culo de gente, y como la gente lo había recibido, de la gueto se portó piola con todos. Creo que le habían hecho un graffiti, ¿no? Sí, un graffiti en Callao, saludos a la gente de Callao, que nos apoya siempre, siempre nos da buen seguimiento. Yo nací ahí. Y, este, se tomó foto con todos, fue mano, siempre buena onda, pero lo veía cansado, mano, como que ya, con el tiempo, pasaban los minutos, y como que ya se, su energía como se trataban. Sí, mano, cada foto, cada cámara, cada persona es absorbente, a veces. Y fui con actitud a decirle, unos minutos por una entrevista, y me dijo que sí, normal. Oh, qué hermoso. Pero en mi cabeza, es puta, no quiero incomodarlo, puta madre. Pero igual, pero mano, tenemos que incomodar a veces, nada más para conseguir. Entonces, ¿y qué le preguntaste así, más o menos, a mi cosa? Le pregunté por Masacre Musical, que es de su disco, donde está, tú te imaginas, mami, tú y no, también, sete, nota. Puta María. Que había cumplido, 18 años, creo, si no me equivoco. 18 años. Le metí, le dije, oh mano, ¿cuánto cuesta tu office? Porque fronteamos porque podemos, fue como su canción. Y me dijo, no, no, no voy a mencionar ahí, todo tranqui, estoy tranqui hoy día, no me mencionó. Y se entiende también, pero por fin de abajo. Sí, hermano, sí, yo no entendí muy bien eso, ese reel, pero bueno, me encanta cuando responden, ese de la feria, de la paca, grau, auspicio, pero ya, fe. Bueno, lo importante es que yo le digo a la gente para vestirse siempre uno, tienes que estar cómodo, siempre cómodo, y luego combinar tus colores, más nada, de ahí la marca, el precio, eso no importa. Tercero, esa actitud, hermano. La actitud, ¿cómo la vistes? Porque en realidad es como que cuando la gente te ve con una prenda extravagante o algo así, man, si no sacas pecho y no te la crees, nadie te la va a creer, o no te va a hacer como un heel nomás ahí, con esa vaina, con una camisa floreada, pero ya, pues si estás en el mood, estás ahí, pa, todo, de ley, peneto, realzas la prenda, y la prenda te realza a ti, pe. La tiene clara, mi nieto Santiago, y man, algo que le quieres decir a toda la gente que te ve, que te apoya bastante, que te ha conocido un poco más el día de hoy. Nah, que siempre los llevo acá, y sí, chevere por el apoyo y el support que siempre brindan, que estamos trabajando, aunque no parezca, y aunque, puta, las malas lenguas digan que somos vagos, y toda esa vaina, estamos metidos en esto 25, 8, hasta el cuello, ya ni hasta el cuello, hermano, estamos buceando en esto, completamente empapados, y trabajando siempre para darle la calidad que se merecen, y la música a la que están acostumbrados, hermano, y el 20 de julio, ahí somos, demostrando lo que estamos hablando, y que no solamente somos floro, o así, respeto solo para quienes se lo merecen. Bueno, ¿te ha pasado, de cuando estás en la movida, como que has empezado a cobrar, la gente se ha molestado? Sí, pero, si es gente que no suma, hermano, o sea, seamos francos, o sea, vamos a poner algo aquí bien claro, ¿a quién no le gusta recibir dinero por su trabajo? Que es lo normal, debería ser lo normal, pero con el arte no funciona así, al parecer, este, te dicen, no, este, ah, yo creí que lo hacías por amor al arte, ah, ya se creció, ya, ah, este, todo porque sus números han subido, también ya se está creyendo, pero hermano, es que tú no sabes todo el trabajo que yo llevo atrás, las películas que, que, que me veo, los libros que me leo, las fiestas que me pospongo, y que por eso a veces termino toneando solo, como te digo, con mi jarra de, de Pisco Sour, entonces, todo eso, todo ese, eh, toda esa soledad a la que a veces me, me empujo, hermano, yo creo que también debe merecer algo, pues, ¿no? y pongamos un caso equis, de que si me dicen, oh, hermano, no sé, no tenemos para pagarte, pero vamos a ir a apoyar a las personas que no tienen abrigo en tal lugar, no sé si podrías caer, meterle un par de temitas para los niños, para los jóvenes, caemos, caemos hermano, no hay problema, no somos tan hijos de putas como para querer cobrarles a esas personas, loco, porque hemos sido también esas personas de escasos recursos, y si bien gracias al trabajo y a lo que se ha logrado y a las oraciones de mi vieja, hemos conseguido un poco más, loco, ya, pero, podemos hacer, todo es conversable, todo es conversable, pero si me vas a decir que, ah, no, pero baja mi evento, hermano, voy a cobrar entrada, este, voy a vender chelas, y, no sé, te ha hecho ahora un par de chelas, puta, ya, pero hermano, ya, mi hígado ya no está para cobrar chelas, porque si he cobrado chelas un culo de tiempo, hermano, pero ya, ahorita, no puedo pagar chelas, con chelas el alquiler, pero hermano, la luz, mi comida, las gotitas, para los ojos de mi viejita, puta, sus medicinas, la comida, claro, la comida, todo principal, pero hermano, ahí, el dinero mueve el mundo, causa. Tal cual, pero simplemente, deben respetar el trabajo de las demás personas, porque, llevan su tiempo, te están contando todas las experiencias de Santiago, ahí también me ha pasado, por ejemplo, que empecé a cobrar y se paltearon conmigo, hermano, por ahí hay varios que se han palteado, pero, ¿qué puedo hacer yo con los que quieran trabajar para adelante? Más nada. Más nada, hermano, así nada más, porque al final te das cuenta que, pues, esa gente que sí quiere trabajar, jala a más gente que también quiere trabajar, y es así como se hace una cadena, pues, y los que no, quizás, ya, hermano, seguirán en su onda, yo igual sigo haciendo ahora con la batería, no es por eso desde que hoy no caigo a tu evento, yo, si no me, si no me pusiste en flyer, igual caigo al evento a apoyar, a hacer hora, a conversar, pago mi entrada, pago mi chela, no me hago líos, hermano. Tal cual. Claro, pero, este, de ahí a tocar en el escenario, ya estamos hablando de otro bolo, pedido. Solo de ahí no digan, vamos a hacer industria, que la puta madre, porque habla mucho. La madre, sí, fecausa, pero ahí es donde, ahorita yo, organizando acá con la batería, te das cuenta que todo tiene un costo, hermano, el local, el escenario, el staff, catering, gente para que esté de seguridad, las luces, el sonido, y si quieres algo de calidad, hermano, cuesta, pero, ¿de dónde sacamos esa plata si no es de cobrar entradas, o de, de, de cobrar al precio que es, pero también, antes, si nos hemos autogestionado, no te voy a mentir, hermano, los parlantes, mi causa los tenía, ya, vamos a su jato, los sacamos, pero, hay que crecer, hay que siempre apuntar hacia, mejorar todo lo que tienes, si ya lo tienes, ya hiciste lo que pudiste, con lo que tienes, ahora, con lo que no tienes, cómo conseguirlo para mejorar, hermano, para dar algo más, siempre hay algo más. Esa es, siempre pensando en grande, ya saben gente, activos con Santiago Incei, van a seguirnos en todas las redes sociales, el 20, están invitados todos, nos vemos en otra ocasión, y rótalo.